Sura 50 CAF En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. CAF Considera este sublime Corán, pero, ¿qué va? Se asombran de que haya venido a ellos un advertidor de entre ellos. Y así, los que niegan la verdad dicen. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Acaso seremos resucitados después de haber muerto y de habernos convertido en polvo? Remoto parece en verdad ese retorno. Bien sabemos cómo la Tierra consume sus cuerpos, pues tenemos un registro que recoge todo. Pero no, esos que se niegan a creer en la resurrección, han desmentido siempre esta verdad cuando les ha sido presentada. Y por eso se encuentran en un estado de confusión. ¿Es que no contemplan el cielo que está sobre ellos? ¿Cómo lo hemos edificado y adornado sin que haya en él defecto alguno? Y la Tierra, que hemos extendido y hemos puesto sobre ella firmes montañas, y hemos hecho crecer en ella toda clase de nobles especies, como ilustración y recordatorio para todo ser humano que se vuelve a menudo a Dios. Y hacemos caer del cielo agua rica en bendiciones, y que crezcan por medio de ella jardines y el grano que cosechan, y altas palmeras con sus apretados racimos de dátiles como sustento asignado a los hombres. Y mediante todo esto, devolvemos la vida a una tierra muerta. Así será la resurrección de los hombres. Mucho antes que esos que ahora niegan la resurrección, desmintió esta verdad el pueblo de Noé, y también la gente de Arras, y las tribus de Tamuz, y Haz, y Faraón, y los hermanos de Lot, y los habitantes de los valles boscosos de Madian, y el pueblo de Tubbá. Todos ellos desmintieron a los enviados, y entonces se cumplió mi amenaza. ¿Acaso piensan que nos cansamos con la primera creación? ¿Qué va? Algunos dudan aún de la posibilidad de una nueva creación. Sí, en verdad, nosotros hemos creado al hombre, y sabemos lo que su alma le susurra, pues estamos más cerca de él que su vena yugular. Y así, cada vez que se encuentran cara a cara las dos exigencias de su naturaleza enfrentadas, una a la derecha y otra a la izquierda, no pronuncia palabra sin que haya junto a él un vigilante, siempre presente. Y luego, el crepúsculo de la muerte traerá consigo toda la verdad. Eso precisamente, hombre, de lo que siempre apartabas la vista. Y al final, se hará sonar la trompeta de la resurrección. Ese será el día de la amenaza cumplida. Y cada ser humano comparecerá con sus antiguos impulsos internos y su mente consciente, y se le dirá, en verdad, has vivido ajeno a este día del juicio, pero ahora te hemos quitado el velo, y hoy tu vista es penetrante. Y una parte de él dirá, esto es lo que yo he tenido siempre presente. Entonces Dios ordenará, arrojad, arrojad al infierno a todo obstinado enemigo de la verdad, a todo represor del bien, transgresor e instigador de la desconfianza entre los hombres, a todo aquel que haya erigido junto a Dios a otra deidad. Arrojadle pues, arrojadle a un castigo severo. Su compañero dirá, oh sustentador nuestro, no fui yo quien empujó a su mente consciente al mal, no, sino que se hundió en un profundo extravío ella sola. Y él dirá, no discutáis en mi presencia, oh pecadores, pues os di un preaviso de este día del ajuste de cuentas. El juicio omitido por mí es inmutable, pero no soy injusto en absoluto con mis criaturas. Ese día preguntaremos al infierno, ¿estás lleno? Y responderá, no, hay más para mí. Y ese día, el paraíso será puesto a la vista de los conscientes de Dios y no estará ya distante. Y se les dirá, esto es lo que se os prometió, está reservado para todo aquel que solía volverse a Dios y tenerle siempre presente. Todo aquel que temía al más misericordioso, aún siendo el imperceptible al hombre, y que ha venido a él con un corazón contrito. Entrad en este paraíso en paz, este día empieza la vida perdurable. En este paraíso tendrán cuanto deseen, pero aún hay más junto a nos. Y cuántas generaciones hemos destruido antes de estos que ahora niegan la verdad, gentes de un poderío superior al suyo. Pero cuando les sorprendió nuestro castigo, acabaron vagando por la faz de la tierra, buscando sólo un lugar donde refugiarse. Ciertamente, en esto hay en verdad una amonestación para todo aquel cuyo corazón está despierto, o sea, todo aquel que presta oído a una mente alerta, y que sabe que hemos creado los cielos y la tierra, y todo lo que hay entre ellos, en seis eras, y que el cansancio jamás nos afecta. Así pues, oh creyente, soporta con paciencia lo que digan, y proclama la infinita gloria de tu sustentador, y alábale antes de la salida del sol y antes de su puesta. Y en la noche, también proclama su gloria, y después de cada oración. Y mantente siempre alerta al día en que aquel que emite la llamada de la muerte te llame desde un lugar cercano, y reflexiona también sobre el día en que todos los seres humanos oirán de verdad el estampido final, ese día de su resurrección de la muerte. Realmente, somos nosotros quienes damos la vida y damos la muerte, y a nosotros será el retorno el día en que la tierra se abra a su alrededor mientras acuden prestos al juicio de Dios. Esa reunión será fácil de abarcar para nosotros. Sabemos bien lo que dicen quienes niegan la resurrección, y tú no puedes obligarles en absoluto a creer en ello. Aún así, advierte por medio de este Corán a todo aquel que tema mi amenaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!